Bueno, voy a presentar el grupo de SEA, ¿vale? Que es el grupo de arquitectura de sistemas distribuidos, ¿vale? Aunque, bueno, lo llamamos de SEA, lo ponemos en inglés, que queda mejor. Bueno, yo lo he centrado más en explicar un poco el grupo y luego, pues, voy a presentar un poco los últimos desarrollos, ¿vale? Pero no me he centrado en, bueno, pues, mostrar todas las líneas, sino, bueno, pues, una pincelada, ¿vale? Sobre todo, pues, de lo último que hemos hecho. Entonces, bueno, el grupo, bueno, pues, nos hemos encomendado una misión que la podemos resumir de esta forma, ¿no? Abordar los desafíos de los sistemas distribuidos a gran escala a nivel de plataforma e infraestructura principalmente para la ejecución eficiente y escalable de aplicaciones de procesamiento intensivo en computación y datos, ¿vale? Entonces, esta es nuestra misión y, lógicamente, para, digamos, afrontarla, pues, nos tenemos que utilizar la tecnología que hay disponible, ¿vale? Que, pues, como sabéis, va cambiando cada cierto tiempo. De hecho, en la tecnología de computación, pues, va sufriendo una serie de tendencias que van, que tienden a centralizar todo el, digamos, todo el cálculo o a descentralizar, ¿vale? Desde que el grupo existe, pues, hemos vivido varias de estas olas, ¿no? De descentralización, luego los sistemas centralizados intentan descentralizar distribuyéndolos en componentes o incluso geográficamente, ¿vale? Y luego esos componentes distribuidos, pues, se tienden a volver a centralizar consolidándolos, ¿vale? Entonces, bueno, nosotros lo que hacemos es adaptarnos a lo que las tendencias tecnológicas nos proporciona, ¿vale? Entonces, nosotros venimos de la computación de altas prestaciones, hemos trabajado también, bueno, la computación de altas prestaciones se basa, o se va, por lo menos, cuando nosotros lo hacíamos en superordenadores, muy centralizados, entornos muy centralizados. Posteriormente vinieron los clústeres de computación, que lo que se hizo fue distribuir el cálculo que hacían esos superordenadores, pues, en varios componentes discretos conectados por la red, ¿vale? Pero seguían siendo componentes que estaban, pues, en una habitación, ¿vale? Posteriormente surgió la computación grid. De hecho, el grupo, pues, empezó a trabajar, el grupo se fundó en el año 2002 y empezamos a trabajar directamente en computación grid, que básicamente lo que hacía era unir recursos computacionales distribuidos geográficamente y usarlos como si fueran uno solo, ¿vale? Para distribuir cálculos. Entonces, trabajamos en tecnología de computación grid, en metaplanificación, en esas infraestructuras. Hemos trabajado también mucho en interoperabilidad y federación, es decir, unir varias iniciativas o tecnologías, incluso distintas, que se fueron desarrollando para crear estas infraestructuras grid, pues, nosotros intentamos que pudieran trabajar juntas y crear, pues, una única, digamos, infraestructura grid global y aprovechar, pues, todos los recursos existentes, ¿de acuerdo? Y también hemos trabajado mucho en lo que sería el uso de aplicaciones, ¿vale? Pues, el uso final de estas infraestructuras, pues, hemos adaptado muchísimas aplicaciones para su ejecución eficiente en infraestructuras grid. Bien, todo esto serían las líneas de investigación ya pasadas, ¿vale? El grid, digamos que ya es una tecnología que está, podemos decir, en desuso, aunque ha dejado su pozo también, ¿vale? Posteriormente, después de la tecnología grid, pues, surgió la tecnología cloud, ¿vale? La computación en la nube, que fue un proceso, como decían, de centralización, ¿vale? Venimos del grid, un entorno muy descentralizado y pasamos al cloud, de nuevo, basado en la centralización, en consolidar todos esos recursos de computación y centralizarlos en unos centros de datos enormes, ¿de acuerdo? Y, pues, ya digo, una centralización utilizando máquinas virtuales y virtualización de la infraestructura, de manera que se podía proporcionar recursos a distintos usuarios usando estas máquinas virtuales. Bueno, luego, después de la computación cloud, ahora estamos viviendo de nuevo otro proceso de descentralización con todo el fenómeno de la computación en el borde, ¿vale? La computación Edge, ¿vale? Esto supone mover los recursos de computación que están centralizados en el cloud, moverlos a donde están los usuarios o, por lo menos, cerca de donde están, ¿vale? Aquí hay varias iniciativas, por ejemplo, las telcos, pues, están poniendo ya recursos de computación en las redes de acceso, ¿vale? Las antenas móviles, lo que se llama el mobile edge computing o multi-access computing con todo el tema de 5G, ¿vale? Pues, se colocan recursos computacionales en las antenas que dan acceso a la red, por ejemplo, ¿vale? Por ejemplo, las antenas 5G. O, por ejemplo, en el mundo de IoT se habla más de la computación de tipo niebla, ¿no? El Fox Computing, ¿vale? Que consiste, pues, en poner recursos computacionales cerca de, digamos, pues, todos los sensores y todos los dispositivos, ¿no? En una red de tipo IoT, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, llevamos ya mucho tiempo, pues, más de 10 años trabajando en virtualización y computación cloud y ahora nos estamos moviendo más hacia el tema del edge. Afortunadamente, venimos del mundo grid, que era ya un mundo distribuido donde era muy importante la interoperabilidad y la federación. Y, bueno, pues, hemos trabajado también en eso, pues, con tecnología cloud y ahora con edge. También ahora se está viendo, igual que pasó con el grid, que muchas veces los datos son más importantes que lo que serían los cálculos, ¿vale? O, digamos, hay mucha más gente interesada en gestionar y procesar datos que en cálculo per se, ¿de acuerdo? Entonces, estamos centrándonos también en diseñar arquitecturas cloud centradas en los datos, ¿vale? Que permitan un procesamiento eficiente de los datos y una gestión eficiente de los datos. También el análisis de datos en el edge, ¿vale? Porque muchos de estos datos no se producen de manera centralizada, sino que se producen, pues, en el borde de la red, por ejemplo, en infraestructuras IoT, ¿vale? Pues, esos datos se producen en los dispositivos. Entonces, puede ser conveniente analizar estos datos cerca de donde se producen, ¿de acuerdo? Bien, con infraestructuras edge o infraestructuras de tipo foco. También nos hemos centrado en computación de altas prestaciones a gran escala en el cloud y, digamos, la última tendencia que hay ahora a nivel tecnológico o a nivel de investigación que es también la computación sin servidor, ¿vale? Que no es que no haya servidores, porque lo que tanto los servidores tiene que haber, sino que se basa en que el programador no es consciente de que los haya, ¿vale? Sino que simplemente programa muchas veces, hace una programación basada en funciones y esas funciones se ejecutan en algún sitio, ¿vale? Pero el programador no tiene que ser consciente de que hay un servidor, ni tiene que aprovisionar, ni configurar, ni hacer nada con servidor. Simplemente ejecuta una función y en algún sitio se ejecuta, bien en un cloud o bien, preferiblemente, en un sitio edge, ¿vale? Más cercano para minimizar la latencia. Bueno, aquí tengo algunos resultados del grupo que tampoco voy a comentar mucho, a nivel de artículos, conferencias. Hemos participado en un montón de proyectos europeos, ¿vale? 14 proyectos en total. Bueno, ahora estamos participando en uno, pero, bueno, esperamos retomar un poco la participación, ¿vale? De la cual, bueno, pues en algunos momentos hemos llegado a estar involucrados en tres proyectos, ¿vale? Lo cual es una barbaridad que no recomiendo a nadie. Sobre todo nosotros que somos un grupo pequeño. Hemos ido participando en estos años en siete proyectos nacionales, ¿vale? Actualmente participamos en uno. Como veis, todos hemos ido cambiando de temática del grid al cloud y actualmente, pues, estamos en el edge, el edge cloud, ¿vale? Y también hemos participado en tres proyectos de la Comunidad de Madrid, ¿de acuerdo? Igual, pues, el primero sobre grid, el siguiente más sobre redes y tecnologías multimedia. Y actualmente estamos trabajando en uno sobre tecnologías edge y aplicadas a los datos. Bueno, hemos dirigido en total, entre todos los miembros, 12 tesis doctorales, un número considerable, aunque tampoco nos hemos prodigado mucho en esto. Y hemos sido responsables de la creación de dos proyectos de código abierto. Uno para metaplanificación en infraestructuras grid, que es gridway, que ya lleva ya unos años sin contribuciones, pero, bueno, tuvo un impacto mediano, sobre todo en temas de investigación y eso favoreció mucho la investigación en infraestructuras y en metaplanificación en grid. Y también en el portado de aplicaciones al grid, ¿vale? Y ahora estamos centrados en Open Nebula, que es un proyecto que ha tenido mucha más repercusión porque, digamos, que ya su ámbito de aplicación no es solo la investigación, sino también se está aplicando a nivel empresarial, ¿vale? Entonces, ahí ya hay muchas empresas que lo están utilizando y, bueno, pues, también hay investigación, por supuesto. Bueno, aquí tenemos los miembros del grupo. Como veis, somos un grupo pequeño, ¿vale? Nuestro director, que es Nacho Martín, que no ha podido dar esta charla porque está metido en mil cosas. Y, como veis, nada, somos, aparte del director, tres titulares y un profesor contratado doctor. Entonces, bueno, ya veis, un grupo pequeño. Normalmente tenemos también contratados de proyectos. Actualmente no tenemos ninguno, pero, bueno, tenemos alguna plaza vacante. Y, bueno, pues, hemos llegado a tener, pues, cuatro o cinco contratados. Pero, bueno, al no poder darles tan poco continuidad, ¿vale? Que también para esto es interesante para nosotros el tema del instituto, pues, la mayoría, pues, acaban buscándose otra cosa porque no podemos darle esa continuidad que la gente busca cuando ya tiene una cierta edad, ¿no? Bueno, y simplemente quería mostrar el último desarrollo que hemos publicado en la revista Internet Computing, aquí tenéis la referencia, que, básicamente, pues, es una infraestructura cloud para computación en el Edge, ¿vale? La única diferencia entre los enfoques, digamos, típicos y el nuestro es que los típicos lo que suelen hacer es desplegar un gestor cloud en cada nodo en el Edge, en cada uno de los nodos distribuidos en el Edge y luego, pues, utilizan algún tipo de componente para agregarlos. Y nosotros lo que hacemos es que directamente el gestor cloud, pues, directamente gestiona tanto los recursos centralizados como los recursos descentralizados en el Edge, ¿vale? Por eso lo llamamos una infraestructura cloud desagregada porque es un único cloud, pero los recursos están dispersos. Entonces, esto tiene una serie de ventajas y, bueno, también tiene alguna desventaja, por supuesto. Entonces, nos permite una gestión uniforme de recursos, tanto cloud como Edge. Es una solución mucho más simple a nivel de diseño y complejidad, ¿de acuerdo? Esto tendría que ver con la presentación anterior, aunque tampoco nos preocupa mucho de estudiar la complejidad. Pero, bueno, son infraestructuras lógicamente muy complejas y planificar los recursos y gestionarlos es, lógicamente, muy complejo. También es más fácil de operar, ¿vale? Porque hay una visión única de todo el cloud. Y, bueno, se consigue el objetivo que es proporcionar una baja latencia. Desplegamos recursos cerca de los usuarios y, de esa manera, la latencia que experimentan es menor. Podemos gestionar también la elasticidad, ¿de acuerdo? Para crecer y asignar más recursos en los nodos o las ubicaciones con más demanda. Tenemos una cierta escalabilidad, aunque quizás este es la mayor desventaja de esta aproximación y es que como tenemos un único gestor, el número de recursos que se pueden gestionar simultáneamente, pues, tiene un límite, ¿vale? La idea es que ese límite sea lo mayor posible. Entonces, hay que ajustar la gestión, que eso es lo que hacemos con la tecnología cloud que utilizamos, que es Open Nebula, pues, lo que hacemos es que sea lo más escalable posible para que el número de recursos sea el máximo posible. Y, además, se basa esta infraestructura en el despliegue bien estático o dinámico usando proveedores. Es decir, nosotros no proporcionamos la infraestructura, sino que esa infraestructura la utilizamos de unos proveedores Edge que se denominan Dermetal, ¿vale? Eso proporciona simplemente el hardware, sin más. Proporciona un servidor hardware con un sistema operativo base instalado y nosotros ahí, pues, lo que hacemos es configurarlo, hacemos que esos nodos se enrolen en nuestro gestor cloud y, a partir de ahí, funcionan como un nodo en el Edge, ¿vale? Y, de esta manera, pues, lo que se permite es crear una infraestructura Edge y cloud privada, ¿vale? No nos sirve para crear un cloud público a gran escala, pero sí que nos permite, pues, a una organización desplegar ya hoy, o sea, es una tecnología que ya existe y una organización puede desplegar una tecnología, pues, para desplegar una aplicación, ¿vale? Un juego, una aplicación móvil que necesite baja latencia, lo que sea, ¿vale? Procesamiento de datos, ¿vale? Por parte, ya digo, de una organización de forma privada, ¿vale? Con esa escalabilidad, digamos, limitada. Aquí está la realización de la arquitectura, no voy a entrar mucho. Aquí tendría una parte que es la gestión de la infraestructura física, que es el aprovisionamiento de los recursos de los proveedores Edge y la configuración para crear una, bueno, los recursos en el Edge, ¿de acuerdo? Y, a partir de ahí, pues, el otro componente sería la gestión de la infraestructura virtual, que sería, pues, el uso de la tecnología de Pernébula para gestionar estos recursos y sobre esos recursos desplegar las aplicaciones en el Edge, ¿vale? Que serían normalmente desplegadas como servicios compuestos por varias máquinas virtuales y sobre esos servicios podríamos desplegar, pues, distintos orquestadores de contenedores como Kubernetes, por ejemplo, o plataformas de computación sin servidor, ¿vale? Incluso, bueno, lo que estamos también ahora trabajando es en eliminar estos dos niveles de máquinas virtuales y contenedores y utilizar una tecnología que se denomina micro-VM, son micro máquinas virtuales, que lo que proporciona es lo mejor de los dos mundos, ¿vale? Proporcionan la seguridad y aislamiento de las máquinas virtuales, pero la velocidad, ¿vale? De creación, de despliegue de los contenedores. Entonces, es una tecnología creada por Amazon, se llama Firecracker, que lo que permite es crear máquinas virtuales muy rápido, tan rápido como los contenedores, en pocos milisegundos y con la ventaja de proporcionar ese aislamiento y esa seguridad que proporcionan las máquinas virtuales y que en el caso de los contenedores es más difícil de conseguir porque la virtualización es a nivel de sistema operativo y no a nivel hardware. Y lo último que quería mostrar es un caso de uso basado en un juego multijugador en línea, ¿vale? El juego que tenéis aquí es el Enemy Territory Legacy, ¿vale? Que es un juego de tirador en primera persona, multijugador. Entonces, lo que hicimos con este juego es desplegar los servidores de juego cerca de los usuarios para minimizar la latencia, ¿de acuerdo? Entonces, creamos un cloud privado basado en Open Nebula, utilizamos 17 ubicaciones distribuidas globalmente. Para esto usamos un proveedor Edge que, bueno, se llamaba Packet y Packet ya fue adquirido por la empresa Equinis y ahora se llama Equinis Metal, ¿vale? Porque proporciona estos servidores, digamos, de bare metal, ¿vale? El despliegue se realizó en menor de 25 minutos en las 17 ubicaciones, o sea, el más lento tardó 25 minutos, aunque es cierto que el más rápido, pues, estaba en unos 8 minutos, ¿vale? De hecho, esto fue hace ya más de un año. Actualmente estamos viendo tiempos de despliegue mucho más rápidos, ¿vale? Y los tiempos más lentos, pues, lógicamente, fijaros, aquí tenéis las 17 ubicaciones, pues, los tiempos más lentos se producen cuando estamos desplegando, pues, no sé, pues, las zonas, pues, en Australia, en Japón, ¿de acuerdo? Que, bueno, pues, las latencias son y los tiempos de transferencia son mucho mayores. Entonces, conseguimos el objetivo de que los usuarios obtuvieran, bueno, lógicamente, según donde estuvieran los usuarios, pero que llegáramos a obtener, a llegar a obtener los usuarios una latencia inferior a 10 milisegundos para tener una experiencia de juego óptima y, además, bueno, pues, se obtenía un, era, digamos, una infraestructura asequible, ¿vale? El coste total era de 11,40 dólares la hora, es decir, menos de 70 centavos la hora por ubicación y, luego, además, es una infraestructura que es ágil. Igual que se despliega rápido, pues, se desmantela muy rápido, ¿vale? En menos de un minuto, pues, se podía, se puede desmantelar, ¿de acuerdo? Y, digamos, no queda nada, es decir, tenemos una escalabilidad que podemos, una elasticidad, es decir, podemos crecer en las distintas zonas según la demanda, incluso podemos crecer a cero, ¿vale? Podemos llegar a una elasticidad a cero, es decir, que si no hay usuarios, pues, no se gasta nada, ¿de acuerdo? Y, bueno, esto está publicado, perdón, no está publicado, esto está en segunda revisión, ahora en la revista de Grid Computing, ¿vale? Y nada más por mi parte, ya cualquier otra información, pues, la tenéis en la página web del grupo, donde, bueno, pues, ahí podéis tener, pues, toda la información sobre las actividades actuales, proyectos, etcétera. Gracias. Gracias.